Estás castigado los South Park. Eres un asniños grosero. Tiene 10 años ustedes. Estás castigado porque no me gusta que son grosero. Si le dices a alguien que ustedes están castigados, no te voy a hablar nunca más Cartman y Kai y Kenny Stan. Vete a su casa ahora mismo.